Muy buenas, si estás viendo este vídeo es por dos motivos. Puede ser que hayas decidido entrar en este curso que te ha ofrecido Juan Carlos o por el contrario que te estés pensando si acceder o no. Indiferentemente, en el punto que estés quería pasarme por aquí para que conocieras qué ocurrió en mi vida y en mi negocio cuando Juan Carlos entró en mi vida. Mi nombre es Berna y soy el fundador de la Escuela de Desarrollo Personal Acelerado. Cuando yo decidí emprender y quemar las naves que me ataban a un pasado que ya no quería, aparentemente todo empezó a complicarse y justamente en ese momento donde ya había hecho unos cuantos lanzamientos con mucho éxito, me sentía muy estresado, muy cargado de tareas súper importantes pero que en cierta manera ni me gustaba llevar a cabo ni tampoco tenía el conocimiento óptimo para hacerlas de la mejor manera. Justo ahí, justo ahí como por arte de magia apareció Juan Carlos y todo cambió. Para mí Juan Carlos es una persona como hay pocas. Siempre está dispuesto a ayudarte, a hacer que tu visión, tu negocio, tu propósito evolucionen. Para mí fue esa persona que me dio tranquilidad, dirección y que de principio a fin se preocupó por mí y por mi negocio y al final eso te permite dedicarte a lo que realmente es urgente e importante teniendo la tranquilidad de que todo lo demás está en buenas manos. Y tanto Juan Carlos como su equipo se han volcado totalmente conmigo y con mi proyecto. Aparte, pude aprender muchas cosas importantes que son capitales. Conocer para que uno mismo las pueda hacer o las pueda delegar. Por lo tanto, si estás pensando en acceder, permítete ser ayudado por Juan Carlos y todo su equipo. Y si estás dentro, enhorabuena, porque verás un giro muy, muy importante en tu negocio. Existen dos tipos de personas. Las que toman decisiones rápidas y las modifican o las cambian poco a poco. Y luego están las personas que esperan mucho en tomar decisiones y cuando se deciden ya es demasiado tarde. Si me permites una humilde invitación es que seas de las que toman decisiones rápido y poco a poco, poquito a poco, las van cambiando. Juan Carlos, muchas gracias por tu trabajo, por tu profesionalidad y sobre todo por ser como eres. Un abrazo.